La familia real británica se congrega en torno a la reina Isabel II en Escocia. La monarca se encuentra bajo supervisión después de que su equipo médico expresara preocupación sobre su estado de salud. En esta emisión actualizamos los más recientes detalles sobre cómo se encuentra la soberana. El ejército ucraniano asegura haber penetrado 50 kilómetros en la línea rusa en torno a la ciudad de Kharkiv, al noreste del país. Las fuerzas de Kiev aseguran que liberaron más de 20 pueblos y localidades de una contraofensiva que coincide con la visita sorpresa del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la capital ucraniana. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó el Consejo Nacional de la Refundación, un nuevo espacio creado para mejorar la comunicación con la sociedad civil. Se trata de un foro con representantes de varios ámbitos, pero en el que no estará la oposición al mandatario ni la mayoría de los sindicatos. Nueva emisión informativa en la pantalla de France 24. Gracias a ustedes por continuar con nuestra señal. Yo soy Juan Pupiales. La noticia del día está en Escocia con la salud de la reina Isabel II, quien se encuentra bajo supervisión después de que su equipo médico expresara preocupación por su estado. La monarca, que tiene 96 años, la más longeva en la historia de Reino Unido, se encuentra en su residencia vacacional de Balmoral, según el comunicado divulgado por el Palacio de Buckingham. Hasta ese palacio en suelo escocés han ido llegando los miembros más cercanos de la familia real. Los últimos en hacerlo fueron los hijos de la reina, el príncipe Andrew y el príncipe Edward. Este último acompañado, su esposa Sophie, llegaron en un auto conducido por el propio príncipe William, hijo del príncipe Carlos y primero en la línea de sucesión y de la difunta Diana de Gales. Precisamente Carlos y su esposa Camila Parker Bowles fueron los primeros en llegar al lado de la reina. De acuerdo con la cadena BBC, Harry, el hijo menor de Carlos y Diana, está en camino a Escocia. En el castillo de Balmoral, los oficiales hacen guardia, mientras la familia real se apresura para estar al lado de la reina. Isabel II permanece bajo supervisión médica en su hogar escocés después de que los médicos expresaran preocupación por su salud. En Westminster, Londres, el parlamento se tomó un momento para expresar su apoyo a la monarca de 96 años. Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a su majestad la reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en este momento. La reina Isabel ha sufrido problemas de salud desde octubre pasado, experimentando lo que sus portavoces han llamado problemas de movilidad episodica, obligándola a reducir las apariciones públicas. El martes, la reina recibió al primer ministro saliente Boris Johnson en Balmoral, quien presentó su renuncia antes de que Liz Truss asumiera como su reemplazo. Al día siguiente, canceló una reunión virtual de su consejo privado cuando sus médicos la aconsejaron descansar. Truss tuiteó su preocupación cuando la información sobre el estado de salud de Isabel se extendió por todo el país. Desde la oposición, el líder laborista Keir Starmer hizo lo mismo. Este año, la soberana regente más longeva de Reino Unido celebró 70 años en el trono. El príncipe Carlos asumirá la responsabilidad real una vez que su madre Isabel muera. Previamente conectamos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, quien nos entregó más detalles acerca del ambiente que hay en estos momentos en el país y las novedades en torno al Palacio de Balmoral, en donde permanece la monarca. Buenas tardes, poco a poco, miembros del público y los turistas que están en Londres o en Escocia han ido acercándose a las residencias oficiales de la familia real, especialmente en Balmoral, donde se encuentra la monarca de 96 años. El castillo de Windsor, que es el favorito de la reina en las afueras de Londres y también en el Palacio de Buckingham, ubicado en el centro de la capital británica, para dejar flores y mensajes de apoyo y fuerza para la monarca que está enfrentando problemas de movilidad. No sabemos qué tal es el estado de salud de la reina Isabel, porque el Palacio de Buckingham entregó detalles alarmantes. Dijo que los doctores están preocupados por el estado de la salud de la reina, pero no tenemos certeza exactamente cuál es el mal que la queja. Como lo mencionabas, la reina ya está rodeada de su familia más cercana, pero también hace poco aterrizó un avión de la Fuerza Armada Real Británica en Aberdeen, en una de las puntas de Escocia, y transporta vía terrestre hasta el castillo de Balmoral aproximadamente una hora. Ya deben estar llegando al castillo para poder acompañar a la monarca en este momento tan difícil. No hay un nuevo parte oficial sobre el estado de salud de la reina, sobre su evolución y solamente lo conoceremos de manera oficial. Así que esa es la expectativa, por supuesto, que se vive en el país donde hay un tipo de tristeza y también de shock, porque como lo mencionaban ustedes hace apenas dos días, vimos a la reina sí con problemas de movilidad, utilizando un bastón para poder sostenerse, un poco más delgada que usualmente, pero sonriendo. Así que esa es la gran sorpresa y la expectativa que gira en torno en este momento aquí en el Reino Unido. Hablamos de la guerra en Ucrania porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken llegó de manera sorpresiva a Kiev, la capital ucraniana, y se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo de la administración del presidente Joe Biden. Se trata de la segunda visita de Blinken a suelo ucraniano desde que comenzó la invasión en febrero. El alto funcionario norteamericano se comprometió con brindar 2.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania y otros 18 países en riesgo de una agresión rusa. Previamente, el gobierno de Estados Unidos había aprobado un paquete de 675 millones de dólares en armamento para Kiev. Más de seis meses después de la guerra de agresión a Rusia contra Ucrania, su contraofensiva ya está en marcha y está demostrando su eficacia. Eso es, por supuesto, principalmente por la increíble valentía y resistencia de los ucranianos. Vemos eso en el campo de batalla todos los días. Estamos muy contentos de haber podido apoyar sus esfuerzos y seguiremos haciéndolo. Estas son señales muy importantes de que los Estados Unidos de América están con nosotros. Para nosotros es una garantía de que podemos recuperar nuestros territorios y nuestras tierras. Una vez más, estoy agradecido por esta visita. En medio de esta visita, el ejército de Kiev asegura haber penetrado 50 kilómetros en la línea rusa en torno a la ciudad clave de Kharkiv, en el noreste del territorio. Las fuerzas ucranianas dicen haber liberado 20 localidades en una extensión de 700 kilómetros cuadrados. Se cree que la mayoría de estos avances se lograron a lo largo de esta semana de manera sorpresiva y de confirmarse sería un importante retroceso para el Kremlin. El desarrollo de la humanidad retrocedió cinco años por la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Así lo expuso una oficina de la ONU en su más reciente informe. El reporte señala que además de las preocupaciones cotidianas, ahora la crisis climática, las transformaciones sociales de gran alcance y la creciente polarización han creado un nuevo grupo de incertidumbres. Un nuevo virus que paralizó gran parte del mundo. Una crisis energética y la interrupción del suministro de alimentos. Y los efectos del cambio climático cada vez más evidentes. Un nuevo grupo de incertidumbres ha surgido por primera vez en la historia de la humanidad, según Naciones Unidas. Sí, antes hemos tenido desastres, antes hemos tenido conflictos, pero la confluencia de lo que estamos afrontando ahora es un gran revés para el desarrollo humano. El índice de desarrollo humano del PNUD, que mide la esperanza de vida, los niveles de educación y el nivel de vida, descendió durante dos años consecutivos, un retroceso sin precedentes en el progreso humano, visto en nueve de cada diez países. El promedio de la esperanza de vida a nivel mundial se redujo un año y medio entre 2019 y 2021. Además de la perspectiva de morir antes, tener menos educación y peor situación económica, la globalización, la polarización política y otras transformaciones de la sociedad están provocando un nuevo aumento del sentimiento de inseguridad. Lo más importante que tenemos que hacer es volver a poner en el centro a las personas y las decisiones que tomamos. Esto es lo que está en el corazón de una creciente polarización, una creciente alienación, extremismo y violencia. Estamos viendo un grado de desconfianza entre los ciudadanos, en sus instituciones y el gobierno. Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania sobre la seguridad alimentaria y energética no se calcularon en el último índice, lo que no deja lugar a dudas de que las perspectivas para el próximo año son sombrías. Como adelantábamos en nuestros titulares, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este jueves el nuevo Consejo Nacional de la Refundación, un espacio de diálogo con el que el mandatario busca acercarse a la sociedad civil. Sin embargo, ninguna facción de la oposición hace parte de este foro ni la mayoría de los sindicatos. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos envió previamente el siguiente informe. La oposición en pleno ha decidido restarse de este Consejo Nacional de la Restauración, la última idea de democracia directa que ha tenido el presidente Emmanuel Macron. Nació y fue anunciada, recordemos, en junio, poco después de la segunda vuelta de las presidenciales, en que fue reelecto con dificultad y justamente al inicio de la campaña de cara a las elecciones legislativas, donde finalmente su partido terminó perdiendo la mayoría absoluta. Según él, tras las presidenciales, la promesa era de crear una nueva forma de hacer política, se le criticaba ser demasiado vertical y alejado del pueblo. La idea de este Consejo es justamente que se busquen consensos y que participen en él las fuerzas vivas de la nación, políticos, pero también empresarios, sindicatos, alcaldes, los territorios, para hacer frente a los grandes temas de este segundo quinquenio. Sin embargo, ¿por qué no ha tenido éxito? Primero, porque la oposición cree que el presidente busca hacer de este Consejo una fuerza paralela a la Asamblea Nacional, donde ya no tiene mayoría y donde realmente se está ejerciendo una fuerza de contrapeso al Poder Ejecutivo, pero también porque ya no le creen los ejercicios de democracia directa al presidente. Recordemos el gran debate que vino tras la crisis de los chalecos amarillos, no sirvió para nada. Y luego también la Convención Ciudadana del Clima hizo muchas proposiciones, de las cuales solo una ínfima parte aparecieron en la ley del clima. En Canadá terminó la persecución de tres días contra el último sospechoso del apuñalamiento masivo en una reserva indígena de Saskatchewan, en la que mataron a 10 personas. Aunque la policía capturó a Miles Anderson, luego él falleció en el hospital, aparentemente por heridas que él mismo se hizo. Canadá cierra uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. El segundo de los dos sospechosos del apuñalamiento masivo que el fin de semana cobró 10 vidas está muerto. Miles Anderson falleció luego de ser detenido al norte del país. Tras una fuga de más de tres días, circulaba a más de 150 kilómetros por hora por una autopista cuando fue finalmente alcanzado por la policía. La policía rodeó el vehículo, confirmó que era él, lo arrestó, se encontró un cuchillo en la escena. Poco después entró en dificultad médica, llamó al servicio de emergencia, fue llevado al hospital donde lo declararon muerto. Las circunstancias concretas del fallecimiento serán determinadas por la autopsia. Su hermano Demian, también sospechoso de la masacre, ya había sido encontrado muerto el lunes. La policía investiga si fue asesinado por Miles, pues presentaba lesiones causadas por otra persona. Ambos eran los únicos señalados del hecho de violencia que dejó 10 muertos y 18 heridos en una reserva indígena de Saskatchewan, al norte del país, el pasado domingo. Los familiares de los fallecidos aún no dan crédito a lo ocurrido. La situación que ocurrió no debería ocurrirle a nadie en absoluto. Me siento, observo y escucho y veo estas cosas en la televisión. ¿Cómo le pasó esto a nuestra familia? ¿Por qué sucedió? No tenemos respuestas. Nueve de los fallecidos vivían en la reserva, el décimo era vecino de un pueblo cercano. Tres de los heridos permanecen en estado crítico. Con los dos sospechosos muertos queda por resolver qué motivó a un preso en libertad condicional y a su hermano a supuestamente cometer esta matanza. Steve Bannon, el ex asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en las últimas horas a las autoridades de Nueva York. Bannon, de 68 años, y otros tres hombres habían sido acusados en agosto de 2020 de defraudar a los donantes en una campaña privada de recaudación de fondos de 25 millones de dólares conocida como We Build the Wall para ayudar a construir el muro fronterizo con México, en la que fue una de las promesas de campaña estrella de Trump. Terminamos con información de la Vuelta a España porque el belgarengo Evenepol reforzó su liderato en la clasificación general. El corredor del Décano y Calfabin y el triunfo en la decimoctava etapa que tuvo un recorrido de 192 kilómetros con tres puertos de montaña y llegada en uno de primera categoría en Extremadura. Evenepol llegó por delante del español Enric Mas, su más inmediato perseguidor en la clasificación general. Ahora el ciclista belga está al frente de la carrera con una renta de dos minutos y siete segundos sobre el ciclista ibérico. El colombiano Miguel Ángel López ascendió un puesto en la clasificación general y ahora es cuarto en la tabla siendo el mejor representante de América Latina. Así concluimos esta emisión informativa a nuestra pantalla, pero quédense en nuestra señal y también en nuestro sitio web france24.com.